¿Cómo plantear el tema fundamental? 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 institucionales y en la hegemonía del Estado sobre los intercicios sociales que permita volver a fijar normas sociales y fronteras, etcétera y seriedad en el manejo de la educación etcétera, o sea, esta rochera de los agentes de Zorro y de los demócratas y de todas esas porquerías de Antifa, etcétera etcétera, del racismo a la inversa, ¿entiendes? ¿A dónde va todo esto del relativismo moral y de reventar la familia, de reventar la educación y de reventar la cultura? ¿Para dónde es que lleva esto, Dios mío? Entonces uno dice, bueno, no sé estaremos condenados a padecer una etapa de caos social a nivel mundial, que se exprese en Colombia en el paro armado de signo, ¿cómo se llama? de signos que a mí te vayas a saber pero que es una postura completa, la utilización de banderas que fueron legítimas para mucha gente y puestas al servicio de lo más podrido de la sociedad colombiana y a toda esta gente como Duque que fue puesto allí por Uribe después de poner a Santos Carajo, Duque lleva Uribe lleva de 2-2, Dios mío menos mal que a este no lo pusiste tú si ganara, ¿cómo se llama? el tal Federico Fico porque bueno, vamos a ver cómo viene esta propuesta desde la derecha colombiana si es que gana como ustedes ven, ando un poco desordenado en el enfoque pero digamos en la misma onda de Godoy tuya por ahí por ahí por ahí